El Z-37 o el Puccini, ex militar y jefe de sicarios de los Zetas, fue asesinado por dos sicarios del cártel del noreste al interior del penal de Nuevo Laredo en el estado de Tamaulipas, informó la cuenta de Twitter El Guzmán, cuenta dedicada a informar sobre los hechos de violencia que se suscitan en el estado de Tamaulipas. El Z-37 fue asesinado de 60 puñaladas, por los reos del cártel del noreste Ernesto García y Valentín Morales. Había ingresado apenas ayer al penal de Nuevo Laredo, procedente del penal de Oaxaca, y se encontraba resguardado en el área administrativa por un amparo que presentó un juez del estado de Oaxaca, donde solicitaron se le dieran las medidas necesarias de seguridad para resguardarlo, informó la cuenta antes referida, añadiendo que el custodio encargado de cuidarlo, identificado como Carlos Gutiérrez Cruz, simplemente se echó a correr. El comandante Puccini como también se hacía llamar, fue elemento de los grupos de elite del ejército mexicano, pero en 1994 abandonó las filas del ejército, para colaborar directamente con los líderes de los Zetas, el extinto Heriberto Lascano Lascano alias el Zeta 40, y Miguel Ángel Treviño Morales el Zeta 42, quienes lo designaron jefe de varias células que operaban en Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. El Zeta 37 fue detenido en noviembre del 2015 en Pachuca Hidalgo. Cada año realizaba una misa y homenaje por la muerte de Heriberto Lascano, fundador de los Zetas, abatido el 7 de octubre del 2012. Cirilo González Pérez organizaba misas y publicaba esquelas utilizando el seudónimo de, El Perrito de Belio, cada que se cumplía el aniversario luctuoso de él también apodado El Lasca. En abril del 2016, en distintos puntos de los límites de Puebla y Veracruz, fueron localizados nueve personas asesinadas, entre ellas dos hermanas de El Zeta 37. Fueron identificadas como Berta y Amada González Pérez. Hoy El Zeta 37 señalado como responsable de cientos de homicidios, ya le hace compañía a su ex jefe, Heriberto Lascano El Lasca. 2 3 5 5 6 7 9